Respecto a tu comentario, yo sé que todos queremos saber de Wilson que ha sido el héroe de esta historia, efectivamente ya fue confirmado, ya hablaron con los menores, el ejemplar sí estuvo con los niños, sí dio con ellos, los estuvo acompañando, los estuvo guiando. Lo que expresan los menores es que el perro ya se encontraba algo flaco, se veía cansado y pues las veces que los comandos tuvieron contacto visual con el ejemplar, que los llamaban a ver si atendía el llamado, si regresaba con ellos, pues lo que me da a entender y lo que pienso es que el perro sabía dónde estaban los niños, puesto que ya estaba con ellos. Y lo que quería era guiarlos, como indicarles, hey síganme, ya los encontré, pero pues lastimosamente por la agilidad del perro y eso, volví y se les perdí en la maraña, porque pues es selva virgen, selva que el ser humano casi no ha ingresado a esa zona. Pues lo que me da a entender y lo que pienso es que el perro sabía dónde estaban los niños, puesto que ya estaba con ellos, y lo que quería era guiarlos, como indicarles, hey síganme, ya los encontré. Pero pues lastimosamente por la agilidad del perro y eso, volví y se les perdí en la maraña, porque pues es selva virgen, selva que el ser humano casi no ha ingresado a esa zona. Y pues da alegría, da alegría saber que, por ejemplo, si estuve acompañando a los niños, eso para mí yo creo que fue algo de gran valor, puesto que les daba como esa esperanza a los menores. Pero a la vez ellos también estaban asustados, porque ellos escuchaban que los llamaban, estuvieron cerca de ellos, los escuchaban que los llamaban. Y los niños lo que dicen era que hacían sino correr y esconderse. Y pues hace cuatro días fue la última vez que vieron a Wilson, que fue la última vez que trató de guiarlos hacia donde están los menores. Y efectivamente pues llegaron, pero lastimosamente el perro no se ha encontrado con ellos y pues esperamos y anhelamos que Wilson regrese y se reencuentre con su guía. No hay oportunidades, después de que se perdió, nuestros comandos lo vieron, pero él huyó, él huyó. En una de las huellas que encontramos junto a los niños se veían aparentemente las huellas de nuestro perro Wilson. No sabemos si ocurrió en el mismo momento en que los niños dejaron las huellas, pero lo cierto es que estaba muy cerca a nosotros. Nosotros tenemos un dicho que no dejamos un comando atrás, mucho menos nuestros cuatro menores. Mucho menos dejaríamos a Wilson, pero también somos conscientes de lo complejo que es encontrarlo en lo profundo de una hostil, pero también bendecida selva que tenemos. ¿Pero se va a mantener allí el operativo de pronto para ubicarlo? ¿Cómo va a ser allí y generar el tema de Wilson? Hemos decidido plantear una estrategia para garantizar cierta continuidad operacional en la zona. Por ahora simplemente les digo que el objetivo es encontrarlo, pero habrá un tiempo razonable alineado con un espacio racionable que hayamos registrado lo que sensatamente nosotros consideremos que corresponde. Gracias.